Y ya regresamos a el cafecito de la mañana y bueno antes de darle la información del estado del tiempo déjeme decirle algo bien importante y es que este dominguito 24 usted no se pierda la... Y vámonos a la información que es lo que nos espera en el estado del tiempo con esta imagen en vivo desde el Cerro del Indio donde usted puede apreciar parte de nuestra ciudad y parte del paso Texas que nos espera para el día de mañana con cielo mayormente despejado, esta máxima de 18 grados centígrados mínima para las primeras horas del día viernes de 3 grados centígrados la velocidad del viento en aumento de los 30 kilómetros por hora y para el día viernes con un cielo de parcial a mayormente nublado, esta máxima de 11 grados centígrados muchísimo ojo, viene un descenso muy muy marcado en nuestra zona para este fin de semana mínima para las primeras horas del día sábado de menos 1 grado centígrados la velocidad del viento se registra en los 20 kilómetros por hora con este 10% de probabilidad de precipitación que no debe de descartarla y para el día sábado con un cielo parcialmente nublado esta máxima de 13 grados centígrados mínima para las primeras horas del día domingo de 1 grado centígrados la velocidad del viento desciende hasta los 12 kilómetros por hora abríguese bastante bien, tome sus precauciones y los dejamos con Limpao I'm sexy and I know it bye check it out Chau.